Once y media de la mañana del día 10 de junio del año 2015. Observen, este foco infeccioso y de basura conocida, porque si se urge o se hurga, se puede encontrar quienes son los que arrojan. También hay bastantes desechos caracterizados de hoteles, de farmacias y de algunas otras personas que arrojan acá. Esto es permanente. Todos los que somos usuarios del hospital 3 tenemos que pasar por acá y esto se da permanentemente. Esta es la calle que parece que el vecindario también colabora en arrojar acá su basura porque se supone que los carros contenedores no vienen a recoger. La palabra tiene el municipio y las personas responsables de la limpieza de la ciudad y a los que tienen que ver mucho con la contaminación ambiental. Esta es la calle. Más arriba hay otra poza. Cuando menos que el consejo cierre esto para que no se suceda lo que se está viendo diario. Esto es lo que pasa en Chimbote. Descuido en eligencia. A ver, que diga el consejo qué es lo que está pasando. Once y media de la mañana del día 10 de junio. A ver, que sucederá por acá. Nos vamos en un periplo. Regreso a casa.